¡Suscríbete! Pero no dos partidos, no dos para él. Lo que pasa aquí el pasado de siempre... El Cielo ha pasado con los mismos... ¿Pero el Cielo está o sí? No, el Cielo está... ¡El Antonio! ¡El Antonio por la bata! ¡Gracias! 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 ¿Cómo se la ha parado el portero, tío? Se la ha tirado recta el Kylian ¡Muy bien! ¡Muy bien Kylian! ¡Gracias! 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 1 corrida ¡Escak! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Venga arriba! ¡Muy buena, Nerea! ¡Muy buena! ¿Ya te parece a la casilla? ¡Falta poco más! ¡No enfadea la niña! ¿Qué le ha dicho? ¡Que ya se va pareciendo a Casilla! ¡Venga, la mía! ¡Venga, Oscar! ¡Ha marcado, ¿no? ¡Hostia, tío! ¡Ahora que lo ha estado alejando! ¿Han la grabado? Sí, sí, pero muy lejos ¡Oscar! Por eso se ve raro que es, ¿no? ¡Es el mío! ¡Machote! ¡Por favor! ¡Fra! 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 ¡Gracias! Que pase lo que pase. Que pase lo que pase. La46 en la plaga. ¡Me 관�ra. ¡A la otra la Nerea ya! ¡A la otra la Nerea! ¡A la otra la Nerea! ¡A la otra la Nerea! ¡A la otra la Nerea ya! ¡Ay, muy bien! ¡Que la Nerea va supera! Estoy pendiente de esto y digo, ¿eso se me pasa la hora de la sangre? ¿Otra vez? No, vale. La catequesis no creo que esto te tiene. ¡No, no! Eso ya decían, si no vamos, no pasa nada. Sí, ahora me dice, me divino de la pata, yo así que me voy a empezar así. ¿Llegamos y soberanéis? ¡No pasa ahí! Pero esto también dice, no, si no va a pasar nada. No lo haría tiempo... El alénme decía, si éste va hasta la madrugada, porque si encima el bico se queda con su en mano, que si tiene onda, hay una vegueta. El bico está en la misma. Y lo decía el profesor de la puta. No, 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 que se acaso de la hija. Sí, sí, sí. A la otra con mi hija. ¿A qué no era eso? ¡Ah! Y al otro va claro. La verdad es que está mal, ¿eh? ¡Donio, corre! Sí, sí. Se ha marcado otro ahora, hace un momento. Mira, 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 ahí vienen los patos. ¿Y tu hermana y los mellizos? Bueno, hemos ido esta mañana, a ver, están bien, bien, bien. Lo que pasa es que están esperando, a ver, la población es distinta. No tienen la riñón ni nada, están mirando riñones a los que van a ver. Pero la peli tampoco, no lo sabes. Están esperando. ¿Quién o yo? El cliente. Tengo un ojo a los nuestros. Ay, me paso por delante. ¿Cuánto cámara? ¿Ya has visto que me mandaron para casa y observación? ¿Ya has visto que me llamaron? No tenía viaje de deporte y dice que es. ¿No? No, pero es lo que dice. Me encuentro muy bien, ¿viste? ¿Cómo has tenido que decir que no es? ¿Viste esperando que tendrían que ser? Sí, sí. ¿Qué? Me dijeron hace tiempo la radiografía. No. No, pero no te me dijo. No, no, no. ¿Qué es la cabeza hizo? ¿Que me dijo la línea? que la técnica, sobre todo el mismo, y seguimos a Andrés, como eso va trabajando a boca a boca a boca a boca por entrar al bolso, y el dolor de bolso, después se va a parar. ¿Cómo va a estar aquí? ¿Cómo va a ser la técnica? No, claro, pues un poco de la niña está todo de que es como la niña. Claro, pero lo que es la... Si es inflamado, no se te nota. ¡Pasa! ¡Pasa! La guía en Español Bateleopathy está con metodología, una análisis y algo. Cuando ves que recibe la niña, ¿qué es lo que va? La mirada, ya está en una tirupada, no hay niña, va casi a probación. Sí, ya pondrá. Cuando lo haya retortido, ya está bien. Claro, pero lo que dice, si se le trajo la niña, pues se le trajo algo. Claro, pero de hecho, yo quisiera haber informes con su nombre, y que no es de... si se mueve con mi madre, que tiene que sentirla, que tiene que sentirlo, que tiene que sentirla, que tiene la noche. Esto es maravillosa. de personalidad. Sí. Así que... Si es maravillosa. ¿Cále la pelota ahí? A la hora de chaveta. ¿Que algo entëheno? ¿De qué? ¿Va a meter dentro de la postería tu hijo? Si, se hizo el bosco. ¿Qué te gdzie?! ¿Que si te toques no hay? Y ya está ahí colocadito. Tiene que pare todavía. ¡Dios! Está ahí va bien porque barra la pista, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo va a barrar para aquí y la hueva está ahí. Además está haciendo cosas así dentro. Pero es como en medio esto. Sí, está dando vueltas ahí. Por allí queda un poco, por aquí otro poco. Ya que no vuelva. No puedo ser de mí, no sé. ¿Susiste ayer a lo de eso? ¿Lo ponía posible? Sí, sí, sí. Estábamos en el marzo del cuarto. Y en la otra clase, en el centro, dos niñas. A ver, el viernes ya se acostó tarde. No, se extrañó que no fuera. Se acostó tarde y decía, yo no voy a ir. Yo digo, ¿qué te has apuntado? Y eso no era. Y luego se levantó el sábado a las 8 de la mañana. Mamá, pues vamos a eso. Se había acostado a las 10 de la mañana. Pero luego ya cogió la 18. Y ya. Ojalá vamos a ir. Espera, 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 espera. Y yo sabía que le voy a correr ahora 18. No quiere ir. No, ya como le digo, si se apunta va. Porque si no... Espera, a lo mejor luego se... Y luego le da pena y le dio pereza. O sea, se levantó con la cosa de que sabía que tenía que ir, pero luego le dio pereza. ¡Amen! ¡Amen!